vamos a hablar juntos dios padre que tú nos amas y que nos salvaste nosotros que estamos viviendo el resto de nuestras vidas el tiempo que tú nos permites señor tú nos cuidas y nos llevas y nos guías hacia la verdad y hasta el momento en el que entremos en el reino de los cielos tú nos cuidas señor toda esa gran gracia te lo agradecemos nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre estamos reunidos delante de ti señor te agradecemos por habernos dado esta preciada hora para poder aprender tu palabra debido a la pandemia del coronavirus no podemos reunirnos todos juntos libremente para aprender tu palabra y hacer comunión pero a través de las plataformas online señor que se pueda permitir transmitir la palabra señor también esa gracia te la agradecemos las iglesias que están en corea y todas las iglesias que están en todo el mundo sabemos de que estás cuidando a cada uno de ellas por lo que te lo agradecemos señor en estas dificultades señor queremos creer más en ti queremos obedecer más tu palabra y llevar a cabo esa gran misión que tú nos encomendaste señor por lo que te pedimos de que estés más con nosotros y que nos sustentes con tu santo poder y con tu santa mano las personas que estén en medio de enfermedades señor te pedimos de que los sanes los antes posible los hermanos que están en débil de corazón y también los hermanos que están siendo tentados señor te pedimos de que sostengas cada uno a cada uno sus debilidades y que ninguno caiga señor y que les dé sus respectivas gracias tú que nos das las palabras que necesitamos en nuestro día a día tú que nos enseñas el camino que debemos de caminar en esta hora sabemos de que estás con nosotros aquí la palabra que nos quieres dar señor tu santa voluntad para que podamos comprenderla para que podamos obedecer tu palabra señor te pedimos de que nos des fuerza y poder en esta hora todo lo dejamos en manos del espíritu santo hemos orado en el nombre de jesucristo amén vamos a buscar en la biblia san juan capítulo 14 san juan capítulo 14 versículo 26 san juan capítulo 14 capítulo 14 versículo 26 vamos a leer más el consolador el espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho hasta aquí muchas personas debido a la pandemia del coronavirus están sufriendo en todo el mundo incluso están perdiendo las vidas y también se están enfrentando en muchas dificultades económicas en Estados Unidos, en Europa y en otros lugares el sufrimiento por el coronavirus están pasando en situaciones muy inimaginables en Corea este año un virus llamado el COVID-19 ha provocado la mayor cantidad de pacientes en todos los últimos días desde que comenzó la enfermedad ¿verdad? pero no se preocupen demasiado el mundo no va a terminar en nuestro tiempo así que debido a que los cristianos seguimos vivos es porque el Señor nos está dando una oportunidad por lo que también pienso que será como una última oportunidad que el Señor nos está dando a nosotros por lo que tenemos que soportar estas últimas dificultades a través de la buena fe en el pasado los cristianos sufrieron incomparablemente dificultades que se enfrentaron fueron encarcelados fueron golpeados fueron incluso asesinados por predicar el Evangelio pero aún así mantuvieron su fe y predicaron pensando en el Señor que murió en la cruz para salvarnos y pensando también en los santos y los obreros del Señor que pasaron por muchísimas tribulaciones y sufrimientos para que el Evangelio llegase hasta nosotros por lo que yo creo que tenemos que confiar ¿no? y soportar estos últimos obstáculos a través de la fe en el Señor y superarlo lo que da pena ¿no? es que tenemos que reunirnos verdaderamente para poder hacer comunión todo lo que queramos para poder aprender la palabra para evangelizar pero es muy frustrante ¿no? y lamentable que no no podamos ahora mismo en esta situación sin embargo yo también creo que Dios también nos da estos sufrimientos para que confiemos más en Él porque el Señor quiere que entendamos incluso más cosas para prepararnos para encontrarnos con el Señor que vendrá pronto entonces cuanto más difícil es más debemos de confiar en el Señor sin que nuestro corazón se debilete debilite ¿no? si vemos en Santiago 5 8 tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca está escrito esta palabra pase lo que pase hay que soportar ¿por qué? porque hay sufrimiento y dolor ¿verdad? y también dice el Señor que afirmad vuestros corazones para que la fe no se tambalee sino que a través de la fe se haga más fuerte ¿no? ¿por qué? porque la venida del Señor se acerca además podemos sentir que el Señor vendrá cuando nos encontremos en dificultades por lo que antes de que el Señor venga tenemos que superar estas dificultades a través de la fe por lo que se nos ha dado también como una oportunidad en el que debemos de confiar más en el Señor a través de las palabras que hemos leído hoy lo que hace el Espíritu Santo ¿qué hace el Espíritu Santo? el domingo pasado estuvimos hablando bajo el título de el Espíritu Santo y los cristianos y vamos a seguir hablando sobre el Espíritu Santo el Espíritu Santo es quien nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios y el Espíritu Santo es quien nos guarda y nos guía hasta que entremos en el reino de Dios al sostener a los santos salvos con la mano de la gracia la palabra y el poder del Señor el Espíritu Santo está dentro del cristiano salvo y aquí consolador consolador significa que no sólo nos hace darnos cuenta de la gracia de que el Señor nos ha dado sino que también siempre enriquece nuestro corazón a través de la gracia y nos protege con la palabra y también nos ayuda entonces gracias al Espíritu Santo estamos tan agradecidos y confiables que podamos regocijarnos sin desilusión en ninguna tribulación no os dejaré huérfanos como dijo Jesús vendré a vosotros y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros desde el día de la salvación el Señor no está lejos sino está dentro de mí y yo dentro del Señor la presencia del Espíritu Santo es lo mismo que decir que Dios está conmigo y que Jesús está en mí entonces debido a que el Señor está con nosotros no hay nada de qué preocuparse temer y envidiar al mundo ahora bien debido a que la gente a que las personas no conocen bien sobre el Espíritu Santo aunque hayan recibido la salvación si no saben lo que es realmente correctamente el Espíritu Santo no pueden vivir adecuadamente su vida en fe por lo tanto puede tener una relación cercana si se sabe más sobre el Espíritu Santo como dice la Biblia y como conoce a la otra persona en detalle dado que saber quién es lo mismo que cuán cercanos estamos se cree que si vamos a tener el Espíritu Santo vivir con el Espíritu Santo y ser gobernados por el Espíritu Santo necesitamos saber más sobre el Espíritu Santo como bien saben el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo es uno de la Santísima Trinidad del Señor y es perfecto es un Espíritu perfecto Dios es Santo y tiene una personalidad santa y perfecta es tan asombroso decir de que Él está dentro de nosotros dentro de los santos salvos y como muchas personas se olvidan de esto tienen problemas con su vida cristiana hay muchas cosas que hace el Espíritu Santo y el Consolador el Espíritu Santo entre ellas como aprendimos la última vez cuando el Espíritu Santo viene va a reprender al mundo va a reprender al mundo por el pecado por la justicia y por el juicio eso significa señalar lo que está a mal y hacernos comprender lo que está mal de pecado por cuanto no creen en mí ahora Él no reprende los pecados morales o los pecados que se han cometido ¿no? no que se han cometido bajo de la ley ¿no? pero que no conocen al Señor que ha redimido todos esos pecados realmente ¿no? es un pecado por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no crees que yo soy en vuestros pecados moriréis la razón por la que las personas son juzgadas no es porque haya hecho algo malo con la ley o moralmente sino porque no conocieron ni creyeron en el Señor que redimió por todos sus pecados el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios eso que ya ha sido condenado ¿no? eso es lo que es la condición más importante así que reprende al mundo y ahora el pecado es el pecado por no creer y luego la justicia espía nuestros pecados cuando Jesús murió por nuestros pecados y por la resurrección el Señor se convirtió en nuestra justicia y el juicio que a través del diablo y el hecho de que el pecado fue redimido y el rey del mundo que fue juzgado al mismo tiempo en el que el pecado fue redimido el diablo ya fue juzgado allí se refiere a que sobre el pecado y la obra de Satanás ya terminaron y ahora mientras nos hace dar cuenta de la gracia de Dios el Señor ahora habita dentro de los corazones de los cristianos salvos está dentro de mí entonces tan pronto como nos damos cuenta y creemos en la gracia de Dios el Espíritu Santo entra en esa persona el Espíritu Santo nos hace darnos cuenta de la gracia de Dios y al mismo tiempo el Señor está en ella por eso cuando somos salvos cuando creemos el Espíritu Santo ha venido en nosotros pero después pero después de que yo recibí la salvación bueno cuando yo recibí la salvación supe que mis pecados habían sido perdonados pero no sabía que era salvación pero cuando aprendí la palabra me di cuenta de que eso era la salvación de que había eso era nacer de nuevo y lo siguiente asombroso es que cuando yo me di cuenta y creí en esa gracia es el Espíritu Santo quien realmente me hizo creer y que el Espíritu Santo estaba dentro de mí y en ese momento fue algo asombroso y a partir de entonces ahora vivo bajo la guía del Espíritu Santo quien está conmigo quien está conmigo me protege y me guía y según las palabras de San Juan 7.38 el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él que frustrada debe estar una persona sedienta ¿verdad? solo puede pensar en agua sin embargo si una persona sedienta no solo bebe suficiente agua sino que también deja de tener sed nuevamente no podrá decir gozo y paz en su corazón la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo el Señor que calmó la tormenta él calmó todas las tormentas de sufrimientos de miedos y ansiedades que teníamos en nuestros corazones y nos dio verdadera paz y nos dio luego gozo entonces esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él hay muchas cosas que hace el Espíritu Santo y hoy como dijo Jesús más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviara en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho el Espíritu Santo nos hace comprender la palabra de Dios y continúa enseñándola nosotros tenemos una palabra que los cristianos merecen conocer después de recibir la salvación a partir de entonces todo lo que tenemos que hacer es aprender con entusiasmo la Biblia la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el Maestro que realmente nos enseña la palabra nosotros tenemos al Maestro más asombroso dentro de nosotros por eso enseña las palabras que los cristianos deben de conocer y esto es realmente sorprendente e importante y Él os enseñará todas las cosas todas las cosas los cristianos todas las cosas que deben de y merecen saber los cristianos después de recibir la salvación porque todo esto no se puede enseñar a la vez de una vez ¿no? a medida que un niño crece tiene muchas cosas que aprender a medida que los cristianos aprenden y comprenden gradualmente la palabra de Dios a medida que la sabiduría surge al conocer uno por uno y la sabiduría de vivir y luego eso se forma en la personalidad la sabiduría de conocer la voluntad de Dios surge a medida que los cristianos aprenden y comprenden la palabra de Dios y así se refina el carácter de Cristo como cristiano y que podrá vivir una vida en fe adecuadamente y os recordará todo lo que yo os he dicho en estos días cuando los políticos anuncian algo importante los reporteros lo siguen lo graban ¿no? y lo o lo taquigrafían y luego lo anuncian ¿verdad? pero las cosas que Jesús nos enseñó y realizó muchos milagros mientras ¿no? estuvo haciendo su vida pública durante tres años y medio son todas las cosas que Dios nos enseñó pero los discípulos que siguieron al Señor no saben que no escribieron nada pero sin embargo después de que Jesús resucitó y ascendió en los cuatro evangelios todas las obras de Jesús y todas las palabras que Jesús enseñó se registran con gran detalle y al mismo tiempo todas esas cosas ¿cómo se pudieron registrar? los discípulos lo hicieron todo porque se acordaban de sus recuerdos fue porque eran listos no como está escrito ¿no? y os recordará todo lo que yo os he dicho el Espíritu Santo todas las cosas que incluso los discípulos no entendían ¿no? lo hicieron entender el Señor ¿verdad? no sólo escribieron las cosas que Jesús enseñó sino detalladamente lo que quiere decir cada parábola que el Señor quiso explicar y no sólo a los discípulos sino todos los santos salvos es una promesa que ha hecho el Señor a nosotros a todos los santos salvos el apóstol Pablo fue persiguiendo a los cristianos salvos ¿verdad? y Jesús ¿no? no sólo salvó a esa persona sino que le hizo escribir más de la mitad del Nuevo Testamento Pablo dijo que no había aprendido nada de los otros apóstoles como dijo pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo como les dijo a los doce apóstoles ¿qué es la salvación? después de recibir la salvación ¿qué es la iglesia? ¿cuál es la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia? el Espíritu Santo fue el que le enseñó para poder registrar todas estas cosas con tanto detalle y Dios ya no nos ya no nos permite escribir la Biblia como los apóstoles ahora el Espíritu Santo es el que me hace darme cuenta de la palabra que ya están escritas todas las palabras escritas fueron inspiradas por Dios entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo ese es el Nuevo Testamento como se escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo sin embargo las palabras registradas por la inspiración del Espíritu no pueden comprenderse sin la inspiración del Espíritu si tiene buen cerebro podrá conocer al mundo si también trabaja duro sin embargo el misterio espiritual de Dios acomodando lo espiritual a lo espiritual como dice la palabra una mascota que tenga dentro en su casa un dueño ni siquiera aunque sea muy inteligente este animal no puede conocer las circunstancias de su dueño por ejemplo si el propietario tiene un negocio y va a entrar en quiebra y no pueda dormir mucho en ese momento el animal va a conocer su situación no porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios al igual que dice la palabra que las personas tratan de conocer a Dios a través de su sabiduría es algo sin sentido es como si es como si quieren una comida la quieren escuchar en vez de comer ¿verdad? es algo sin sentido por lo que solo a través de la inspiración del Espíritu Santo podemos entender las cosas que nos quiere decir el Espíritu Santo nosotros aprendemos la Biblia recibimos instrucción y leemos la Biblia a través de personas ¿no? pero si la enseñanza del Espíritu Santo en esas personas no realmente podemos darnos cuenta tampoco por eso el Espíritu Santo nos enseña las palabras que merecemos conocer además cuando necesitamos las palabras que leemos aprendemos oímos y decimos él nos hace recordar esas palabras también no importa las cosas buenas que sepan las personas es inútil si no lo recuerdas cuando lo necesitas la sabiduría es lo que viene a la mente cuando piensa en lo que sabe cuando es apropiado usarlo y beneficiarse de él es así y cuando sabes mucho y refieres a eso como conocimiento recordarás el contenido de la palabra cuando sea apropiado y es prudente que puedas usarlo entonces las palabras que leemos las palabras que escuchamos todas esas palabras cuando nosotros las necesitamos el Señor nos hace recordar y cuando evangelizamos en lugar de persuadir a las personas con nuestras sabias palabras o por filosofía o por historia o por cierto contenido lógico tenemos que hacer que las personas las comprendan a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo es quien nos hace realizar las palabras me recuerda una palabra apropiada para transmitir al evangelizar cuando preparo yo o predico un sermón el Espíritu Santo seguramente me ayudará para recordar algunas palabras que incluso algunas yo no recordaba bien y es el Espíritu Santo el que me ayuda así que el Espíritu Santo nos recuerda las palabras que necesitamos en nuestras vidas y nos recuerda las palabras apropiadas cuando evangelizamos entonces en Efesios 6.17 y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios el Espíritu Santo en general es general pero si no tiene un arma es un general que no puede pelear es como si fuese una persona que no puede obrar porque no tiene palabra los trenes donde no hay raíles no pueden circular no importa lo bueno que sea un automóvil si no hay una autovía correcta donde las carreteras sean correctas no puede correr correctamente así como el Espíritu Santo obra solo a través de la palabra es necesario preparar bien el camino para que un automóvil funcione verdad e incluso un guerrero fuerte no importa lo fuerte que sea no puede pelear si no tiene arma por lo que tiene que preparar sus armas adecuadamente asimismo si el Espíritu Santo va a obrar entre nosotros la espada que usa el Espíritu Santo la espada que es la palabra de Dios que es tenemos que leer escuchar memorizar y guardar la palabra es por eso que el Espíritu Santo usa la palabra como espada cuando la necesitamos nosotros cuando realmente la necesitamos el Espíritu Santo nos hace usar la palabra como espada como arma entonces incluso cuando Jesús fue probado en San Mateo 4 Jesús no trató de echar fuera al diablo con sus palabras y poderes especiales ni nada de eso sino que todo el rato diciendo escrito está escrito está escrito está hasta el final y venció todas las tentaciones del diablo con las palabras que están ya escritas es decir la palabra de Dios el diablo el diablo que trató de rocar a Jesús el hijo de Dios nosotros lo vamos a a nosotros el diablo nos va a dejar en paz nosotros los santos salvos la salvación no puede ser quitada pero puede destruir nuestra vida cristiana entonces nos prueba hasta el final en todo momento el diablo y el señor dice no es poderoso para socorrer a los que son tentados a los que son tentados y como te ayuda el Espíritu Santo te hace comprender la palabra a través de la palabra entonces una persona que lee escucha memoriza mucho la palabra al igual como un general que está con un arco ¿no? al igual que afila bien las flechas ¿verdad? o como si estuviera preparando todas sus espadas para la batalla yo cuando veo en algunos dramas las personas que usan las espadas hay personas que usan dos cuchillos ¿no? que son cuchillos largos y hay otras personas que usan cuchillos pequeños ¿no? que los lanzan e incluso los puede llegar a clavar en el corazón de las personas ¿no? por lo que las espadas ¿no? son armas aterradoras los cuchillos ¿no? sin embargo si ahora estamos aprendiendo y sosteniendo mucho la palabra de Dios el Espíritu Santo usará esa espada cuando sea apropiado por eso el Espíritu Santo no puede obrar sin la palabra por eso el Señor que vence las tentaciones del diablo a través de la palabra nos ayudará a vencer las tentaciones del diablo a través de la palabra entonces lo que hace el Espíritu Santo es muy importante y es algo muy seguro vamos a ver en San Juan capítulo 16 versículo 13 San Juan capítulo 16 versículo 13 pero cuando venga el Espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os dará os hará saber las cosas que habrán de venir cuando pero cuando venga el Espíritu de verdad si miran en el versículo 12 Jesús les dice a sus discípulos aún tengo muchas cosas que deciros pero aún pero ahora no la podéis sobrellevar Jesús les dijo muchas palabras a sus mostípulos pero de hecho los discípulos no entendieron nada realmente pero ni siquiera sin darse cuenta ni entender por qué habla tanto ¿no? ¿por qué? ¿por qué hablo tanto? porque cuando venga el Espíritu Santo él os hará recordar por eso por eso el Señor lo es enseñó por adelantado ¿no? pero ahora no la podéis sobrellevar pero cuando venga el Espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad cuando hace su vida en fe si eres un si eres un peregrino ¿no? que que vas en camino tu vida en fe hay muchos caminos a tus otros lados ¿verdad? cuando ves el progreso del peregrino el proceso se explicó de varias maneras ¿no? hasta que el cristiano salió ¿no? y pasó por la puerta estrecha para entrar en el castillo pero hay muchas calles laterales que si haces algo mal sufrirás y morirás y luego volverás al camino correcto y yo creo que eso es todo lo que todos tenemos nosotros en nuestra vida en fe aunque puede ser en muchas formas diferentes el diablo ha hecho muchas muchas cosas muchos caminos de lado es por eso que no sabemos cuando caeremos de lado a menos que realmente recibamos la guía del Espíritu Santo si caemos en algún camino de lado vagaremos incluso sufrimos de hasta casi morir ¿no? y si llegamos al final esto causará grandes problemas pero el Espíritu Santo nos guiará siempre por el camino correcto entonces el Espíritu Santo es quien nos impide ir hacia los lados y nos guía al centro de la verdad ¿no? no a la izquierda ni a la derecha sino que al centro y es el Espíritu Santo el que nos guía entonces como siempre un niño debe tomar la mano de su madre y seguirlo para que no se pierda y seguirla por lo que nosotros debemos de ser sostenidos y guiados por el Espíritu Santo hacia la verdad según en 1 Corintios 2.10 pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios pero Dios nos las reveló nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña y nos enseña todo el Espíritu Santo digamos que tienen un libro difícil pero si lo leen como es tan difícil no lo saben pero sería genial si el autor escribiese el autor del libro pudiese explicar en gran detalle el significado de ese libro entonces sería más fácil de comprender el Espíritu Santo el reportero que escribió la Biblia con la inspiración del Espíritu Santo ¿no? él es Dios y es el Espíritu Santo y si el Espíritu Santo nos enseña la palabra a nuestro lado o dentro de nosotros qué bueno seremos ¿no? cuando el Espíritu Santo que conoce todas las cosas profundas de Dios nos las enseñe todas qué bueno sería todo eso ¿verdad? conociendo cada una a una no significa esto que el Espíritu Santo te lo enseñe todo a la vez tan pronto ¿no? que nos vamos dando cuenta de las cosas tanto como vamos obedeciendo lo que nos damos cuenta tanto como nuestra fe crece es inútil ¿no? hablar con los con los estudiantes cosas de universitarios ¿verdad? es decir ¿no? tienen que estar a su nivel así como tiene que ser enseñado hasta cierto nivel el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos enseña a medida que nuestra fe crece por lo tanto en 2 Pedro 3.18 antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad desde el conocimiento ¿no? a Cristo Jesús a medida que crece y crece se da cuenta de algo más elevado algo más espiritual algo más importante entonces es el Espíritu Santo quien nos lo enseña todo vamos a ver también primero de Juan capítulo 2 vamos a buscar primero de Juan capítulo 2 primero de Juan capítulo 2 versículo 27 27 27 y 28 vamos a leer juntos pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permaneced en Él y ahora hijitos permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados esta palabra nos está enseñando algo muy importante pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe esta palabra no significa que no necesitáis que os enseñe la palabra dentro de la Biblia hay personas que enseñan y aprenden de las palabras de la Biblia la persona que se da cuenta primero de la palabra luego enseña a la siguiente persona enseña a través de los ministros que el Señor ha ido estableciendo pero el dicho de que nadie de aquí necesita enseñarte significa que no necesitas ninguna sabiduría humana u otra enseñanza que no sea la enseñanza del Espíritu Santo por ejemplo digamos que alguien en el mundo ha leído todos los buenos libros no creo que haya leído todos digamos que tiene mucho conocimiento pero digamos que esa persona no ha leído la Biblia y hay otra persona que no ha leído tantos libros pero ha leído mucho la Biblia entonces ¿quién será más sabio? no hace falta decir nada aquí ¿verdad? los que conocen la Biblia son mucho más sabios esto no puede ser seguido con la sabiduría del mundo ¿cuántas cosas hay en la Biblia? hay astronomía hay ciencia hay moralidad hay ética hay filosofía de hecho hay historia si conoce las palabras de la Biblia puede saberlo todo como Dios nuestro conocimiento irá aumentando pero vas te puedes atrever incluso a seguirlo con el conocimiento del mundo es imposible el Espíritu Santo pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie humano os enseñe así que como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado cuando Jesús dijo que el Consolador os enseñara todo es la misma palabra él os enseñará todo hay muchas cosas que los cristianos deben de saber y necesitan de saber algunas personas nos dicen a nosotros de que nuestra iglesia predica bien el Evangelio pero después de recibir la salvación que no que no enseñamos correctamente sobre la vida cristiana ¿no? pero agradezco ¿no? por haber por decirte que predicamos bien el Evangelio pero la siguiente afirmación es incorrecta ¿no? la madre solo tiene hijos vean también los animales cuando dan luz a su propia a su propio a su propia cría yo no sé de dónde viene esa gran sabiduría ¿no? de nutrir de limpiar de protegerlo y cuando hay un gran sol construye cualquier cosa para poder proteger ¿no? para proteger a su a su cría del sol es asombroso ver esto por eso una persona madura realmente cuando tiene un hijo y lo cría ¿la iglesia hace que las personas sean salvas y luego no les da lo que Dios les enseña? no 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 es así el espíritu que nos permitió que nos permitió recibir las salvaciones el que nos enseña la vida cristiana después de recibir la salvación ¿no? pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros ¿verdad? y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permanecer en él cuando Jesús habla del Espíritu Santo ¿no? pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad él os guiará a toda la verdad ¿no? y os hará saber las cosas que habrán de venir lo usó como cosas sonoríficas ¿por qué? porque Jesús es Dios y la enseñanza del Espíritu Santo es verdadera y no es mentira así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permanecer en él ¿no? si escuchan lo que se enseña o se predica en nuestra iglesia es posible que haya cosas que no conoce bien y que lo y que lo interprete incorrectamente hay que tener mucho cuidado si alguien lee un libro o escucha de alguien pero cuando mires el contenido que enseña todas las cosas más importantes en nuestra iglesia en realidad es verdadero todo y no es falso así también a nuestros a nuestros evangelistas además de lo que enseña nuestra iglesia por supuesto cuando vi los vi los obreros del evangelio que predicaron la palabra en el pasado además de nosotros enseñaron realmente ¿no? la palabra y correctamente la palabra de Dios y predicaron el evangelio correctamente pero yo supongo que no conocían la palabra tanto como nosotros ¿por qué? no es porque nuestra fe sea mayor que ellos sino que en ese momento no se adecuaba a la situación ¿verdad? nosotros hay cosas que ahora mismo no sabemos pero cuando lo dejas quieto ¿no? en el futuro Dios te lo hace saber ¿no? entonces intenta enseñar solo porque algunas personas famosas en el pasado ¿no? han hablado en el pasado y hay cosas que están mal ¿verdad? tenemos que saber discernir quita las escorias de la plata y saldrá alaja el fundidor como dice la palabra ¿no? al igual que hay que quitar los relaves tienes que discernir lo que está mal pero si miras el libro y lo enseñas como está también está mal y si hay algo nuevo como lo que escuchó en una transmisión ¿no? o leyó en un libro ¿no? no se apresure a hablar de otra cosa que no sea de la enseñanza en nuestra iglesia por favor pero si viene a la asociación de editores para ver si es correcto o no nosotros lo sabremos ¿no? hay que también necesidad de discernir pueden haber impurezas en la plata y en el oro y entonces para que se conviertan en puro ¿no? hay que quitar esas impurezas y así se pueden construir las joyas y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe significa que la enseñanza humana debe de ser eliminada nuestra iglesia no es un lugar donde la gente se reúna se reúna para aprender literatura filosofía moralidad o palabras de personas famosas nada venimos para recibir la enseñanza del Espíritu Santo y predicar ¿no? para recibir y para predicar nosotros necesitamos recibir primero la enseñanza del Espíritu Santo ¿no? y la persona que enseña también debe de primero recibir la enseñanza del Espíritu Santo Dios permite que las personas escriban la Biblia y prediquen y enseñen la Biblia a través de las personas sin embargo si la persona que enseña aprende mal y enseña incorrectamente todos los que aprenden están equivocados entonces ¿no? permanezcan en el Señor como Él enseñó ¿no? permaneced en Él porque porque es verdad y no hay mentira permanezcan en el Señor como Él les enseñó y luego se enfatiza en el versículo 28 y ahora hijitos permaneced en Él ¿por qué lo vuelve a enfatizar? ¿no? la vida en fe es morar en el Señor y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros ahora después de recibir la salvación estás viviendo una vida dentro del Señor morar en el Señor específicamente ¿no? es morar dentro de la enseñanza del Señor permaneced en Él permaneced significa que tiene que estar dentro de la palabra tiene que obedecer la palabra y ahora hijitos permaneced en Él para que cuando se manifeste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados permaneced en Él para que cuando se manifeste cuando el Señor venga para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados ¿qué significa esto? aquellos que son salvos se encontrarán con el Señor cuando el Señor venga puedo pararme frente al Señor pero ¿cómo viví después de recibir la salvación? todo eso se revela ante el Señor la palabra no nos alejemos de Él avergonzados significa que puede presentarse a Él avergonzado si vemos en 1 Corintios 3 hay personas que edificarán casas con oro plata piedras preciosas madera heno hojarasca pero cuando pase el fuego cuando todo se quema todo lo construido con madera heno y hojarasca se quema pero todo lo que se haya construido con oro plata y piedras preciosas queda ¿qué significa eso? que la madera heno hojarasca son cosas que no tienen ningún valor en este mundo en este mundo el oro y la plata son cosas valiosas pero ¿qué es lo más valioso? lo más valioso aquí en este mundo es la divina palabra de Dios todo lo que está físicamente en este mundo es material y todo lo que es visible se quema con el mundo pero lo que está hecho de la palabra de Dios es eterno es por eso que se revela el Señor ¿no? se revela en ese momento si nosotros hemos vivido por el Señor o si no hemos vivido por el Señor si hemos vivido por la voluntad del Señor o si no hemos vivido por la voluntad del Señor algunas personas dicen que el cuerpo viene a la iglesia y tiene comunión pero el corazón no obedece la palabra ¿no? entonces personas que dicen ya he recibido la salvación y ahora tengo que vivir de acuerdo a la palabra no puedo vivir de acuerdo a lo que yo quiera hacer eso no es una intenta vivir a su manera pero eso no es una vida en fe se revela cuando vaya hacia el Señor ¿no? yo vivía en otro lugar ¿no? en vez de vivir por el Señor yo viví por mis propios métodos todo eso se revela cuando estoy delante del Señor y qué vergonzoso sería cuando todo eso se revelase por lo tanto el Espíritu Santo es el que no sólo nos hace uno en Cristo sino que también nos guarda y nos guía para que no nos desvíen no nos desviemos de la palabra por lo que debemos demorar dentro de las enseñanzas del Espíritu Santo ¿por qué nos reunimos el domingo o el miércoles? ¿por qué? ¿cuál es la razón? ¿para aprender mucho la palabra y tratar de usarlo o para mostrar todos tus conocimientos y jactarte de ellos? ¿algunas personas se jactan de haber leído mucho la Biblia y realmente agradezco por haberlo por haberlo leído pero yo no puedo jactarme de ello? ¿obedeces correctamente incluso una sola palabra de las palabras que tú has leído? hay una persona que yo conocí antes era ya bastante mayor su cabeza era así de grande y su cuerpo era pequeño es porque el hormón del crecimiento se cortó durante la cirugía ¿no? había una una persona así en nuestra iglesia pero cuando yo veo esto por sabiduría por sabiduría ¿no? sabes como así con una cabeza grande pero pero cuando obedece obedece como un niño ¿no? no sabe es un gran problema es una deformidad espiritual al fin y al cabo no podemos jactarnos de lo que sabemos mucho ni podemos jactarnos de haber leído mucho la Biblia leo mucho ¿no? y la Biblia hay lecturas extensas y definidas la lectura extensa es mucha lectura ¿no? que ha leído docenas de veces ¿no? al año y dice oh eso es genial pero hay que hacer una lectura realmente intensiva en detalle entonces si nos fijamos en Isaías 34-16 ¿qué significa Ingrid en el libro de Jehová? que hay que leerlo atentamente ¿no? cada palabra cada significado que tiene aunque lea un capítulo al día tiene que leer ese mismo capítulo otra vez otra vez el mismo día hasta que lo comprenda ¿no? para que esa palabra se convierta en su fortaleza en su corazón ¿no? se tiene que convertir en alimento y y se convierte en sabiduría pero para eso tienes que obedecer esa palabra ¿no? si obedeces esa palabra te das cuenta de lo siguiente y si obedeces la otra palabra te das cuenta de lo siguiente y así sucesivamente entonces a las personas que obedecen el Señor le da más pero a las personas que no obedecen el Señor les quita hay algunas personas que han recibido la salvación durante muchos años y han aprendido mucho pero si escuchas y pero luego es decir que han aprendido mucho y han estado mucho siendo salvos pero realmente no han aprendido nada ni han aprendido ni han ni saben nada como dice la palabra están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad hay dos porque no hayan recibido la salvación o si es salvo porque no ha obedecido lo siguiente y el Señor no lo ha hecho darse cuenta de lo siguiente seguimos en San Juan 7 17 el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta si quieres hacer la voluntad de Dios no es decir el Señor enseña a los que quieren hacer la voluntad de Dios si tú le dices al Señor por favor enséñame entonces el Señor te dice que te gustaría aprender y hacer pero te enseña pero para obedecer para usarlo vas a usar la Biblia para tu propio bien incluso hay personas que aprendiendo mucho la Biblia y quiere usar los conocimientos de la Biblia para usarlo por su propia cuenta eso está muy mal muy mal tiene que ¿no? por eso el dicho de que vivimos en el Señor significa no solo saber mucho de la palabra sino que tienen que vivir una vida obedeciendo la palabra la iglesia es un grupo de enseñanza también miembros de la iglesia ¿no? es decir nos reunimos para ser enseñados y no solo recibir la enseñanza sino es el lugar en el que se juntan los que obedecen la palabra el lugar donde se reúnen las personas obedientes que vivan en la enseñanza es la iglesia que es el cuerpo de Cristo la cabeza se transmite desde los nervios craneales del cuerpo a los nervios centrales y luego periférico y luego cuando la cabeza actúa como se le ordena ¿no? a la punta del dedo de la mano del pie que la voluntad del señor la cabeza se transmite a todo el cuerpo y todos los miembros del cuerpo hacen lo que la cabeza les ordena ese es el cuerpo es un cuerpo normal y una iglesia normal el Espíritu Santo nos enseña el Espíritu Santo que es la cabeza a través de los nervios el señor nos distribuye toda la palabra y hacemos según la voluntad de acuerdo la cabeza que es la palabra ¿no? entonces ¿no? está o no está en él en él se ha estado en el señor o no ha estado en el señor en ese momento es cuando realmente se revela ahora mismo es lo mismo ¿no? estamos todos juntos testificamos de que somos hermanos y hermanas pero realmente se revela verdaderamente delante del señor por eso por eso para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados en ese momento ¿no? cuando tú dices yo no he vivido bien por el señor en ese momento ya no hay vuelta atrás ¿no? entonces esa persona el destino es el mismo que es el cielo pero pero el eterno galardón va a ser diferente y se va a arrepentir para siempre por no haber tenido por no haber poder conseguir ese gran galardón que el señor tiene preparado para nosotros ¿verdad? para no nos alejemos de él avergonzados no solo tenemos que ser enseñados a través del espíritu santo sino que también tenemos que vivir de acuerdo a la palabra ¿qué tan difícil es el hebreo y el griego ¿no? cuando vas pues a algún seminario en inglés también es difícil el alemán también y el español incluso es difícil pero el hebreo es incluso muchísimo más difícil el griego también es difícil sin embargo los textos originales en griego y hebreo y retomando el idioma original y aprender la biblia profundamente imagínense que hacen así sin embargo si la enseñanza del espíritu santo no va a saber ni va a comprender nada aunque supiesen leer los aquellos religiosos judíos que habían hablado hebreo desde su nacimiento que asesinaron a jesús ¿no? y habían aprendido de la biblia hebrea toda su vida ¿de qué sirve eso a fin y al cabo? por eso es asombroso que tengamos la enseñanza del espíritu santo sin la esperanza del espíritu santo no se puede conocer verdaderamente la biblia en salmo 119 18 abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley nosotros también debemos de decir eso cuando leemos la biblia esa oración señor abre mis ojos y déjame entender el significado sutil de tus palabras sutil de tus palabras incluso al escuchar los sermones dios por favor ayúdame a entender esa palabra escuchan las mismas palabras pero algunas personas se dan cuenta de ello en sus corazones y se convierte en un gran consuelo gozo fuerza sabiduría pero mientras que otras simplemente escuchan y pasan de largo si si el espíritu santo no te hace comprender no sirve de nada porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron señor enséñame la palabra déjame ver las maravillas de tu ley entonces el espíritu santo te preguntará y qué harías aprendiendo eso entonces tú dirías tengo que predicarlo pero entonces el espíritu santo te dirá sí pero primero tienes que obedecer tú primero vas a enseñar a otras personas sin ni siquiera tú obedecer y lo vas a usar así sin más entonces no te puedo enseñar el espíritu santo puede puede decir así verdad abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley al leer la biblia y cuando escuchan los sermones y cuando aprenden la biblia con entusiasmo debemos de orar para que el espíritu santo abra nuestros ojos y nuestros corazones para entender la biblia para obtener el conocimiento completo vamos a buscar un momento efesios 3 efesios 3 capítulo 16 13 16 voy a leer desde el 14 voy a leer yo por esta causa doblo mis rodillas ante el padre de nuestro señor jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu ahora el apóstol pablo estaba encarcelado en roma y le envió esta carta a los miembros de la iglesia de éfeso y también estas palabras se nos está dando a nosotros en estos momentos por esta causa doblo mis rodillas ante el padre nuestro señor jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra debido a que es un asunto de tanta importancia que ha orado tan fervientemente para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu santo fortalece el interior del hombre con el poder y el espíritu santo pero para ello debes de orar con fuerza la oración ferviente del apóstol pablo debe de convertirse en nuestra oración y esa oración nos fortalecerá por medio del espíritu santo ese hombre interior nuestras almas tendrán que pedir a nuestros corazones que sean fuertes si vemos en efesios 6 10 10 11 por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza vestíos de toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo esta esta palabra para resistir al diablo como podemos resistir al diablo con nuestras fuerzas después de dios el diablo es el que tiene más sabiduría y poder después de dios entonces nosotros si no estamos espiritualmente armados no podemos hacer nada y para luchar contra este enemigo y ganar para derrotar al enemigo debes de estar entrenado como un ejército fuerte y para luchar contra el diablo también debes de tener un arma adecuada ¿no es así? un ejército fuerte puede vencer a un ejército fuerte ¿cómo puedes vencer al enemigo si no eres más fuerte que el enemigo? nuestro enemigo es el diablo para poder vencer las tentaciones y trucos de nuestro adversario el diablo debemos de ser fuertes por el poder y la fuerza de dios la vida en fe es una guerra la vida cristiana necesitamos saber quién es nuestro adversario ¿verdad? hay tres enemigos principales nuestros según en 1 pedro 2 11 amados yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma ahora bien ¿dónde está ese enemigo dentro de mí? ¿dónde? mi cuerpo mi carne la lujuria de este cuerpo el viejo carácter del cuerpo se refiere incluso si eres salvo ese carácter que aún no ha cambiado permanece ¿no? esto está en contra de dios y está en contra de la obra del espíritu santo y lucha continuamente contra el alma que que os abstengáis de los deseos carnales si vemos en gálatas 5 17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu la palabra en contra se dice enemigo está en contra del espíritu santo nuestro hombre interior debe de vivir según el espíritu santo pero ¿dónde está la persona esa que se interpone en el camino y se opone a la obra del espíritu santo está dentro de mí es el deseo del cuerpo este es el carácter antiguo y esto va a seguir peleando entonces el apóstol pablo incluso dijo que golpeo mi cuerpo para obedecer el cuerpo no le gusta vivir según la voluntad de dios cuando escucha el sermón dice oh si la palabra de dios es verdad y es justicia hay que vivir de acuerdo a la palabra y se decide y después de eso cuando sale después de esa hora tengo que vivir realmente así y al bajar las escaleras dice oh yo tengo una situación y cuando sale ve una casa bonita ve un coche bonito ve una ve personas guapas y guapos y empieza a ver cosas que le gustan hay otra mente en marcha está perdido me gustaría ser así también la idea de que estaba tratando de vivir de acuerdo conforme conforme a lo que había dicho se vuelve borrosa y de repente incluso desaparece los pensamientos de la carne los hace mantener firme a esa persona que no piense en las cosas del señor cuando jesús dijo que iba a morir en la cruz y resucitó pero dijo no digas esas cosas no esas cosas no van a suceder y jesús le dijo apártate de mi satanás dijo no porque satanás estaba orando en pedro para derrocar a jesús porque dijo me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de dios sino en las de los hombres el diablo te hace pensar más en las cosas carnales antes que no te pone tus pensamientos más siempre te mete tus pensamientos en vez de en vez de las cosas de dios te empieza a meter pensamientos no tuyos propios por recibir la salvación no quiere decir que el diablo ya está fuera de ti no como dice el como dice el dice el cántico el diablo tendrá muchos trucos feroces para atraparte no él tiene muchas tácticas el diablo cuán sabio es el diablo cómo podemos vencer al diablo a menos que nos a menos que nos fortalezcamos con la fuerza de la sabiduría y el poder de dios para vencer este mundo perverso y obsteno y vencer al diablo y luchar si no estás fortalecido por la palabra de dios debes de ser fortalecido por el poder del espíritu santo entonces si vemos en gálatas 5 16 yo les digo anden según el espíritu santo y no cumplirán los deseos de la carne y yo les digo anden según el espíritu santo y no cumplirán los deseos de la carne echemos un vistazo en romanos 7 por favor romanos capítulo 7 versículo del 22 al 24 desde 22 al 24 porque según el hombre interior me deleito en la ley de dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserables de mí quien me librará de este cuerpo de muerte el apóstol pablo se está refiriendo aquí a un problema personal el apóstol pablo después de que recibí la salvación cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño como dijo eso hubo momentos en el que hubo momentos en el que pertenecían en el cuerpo incluso después de recibir la salvación porque según el hombre interior me deleito en la ley de dios esta palabra es lo que dice una persona que ha nacido de nuevo después de recibir la salvación el hombre interior que hay dentro de mí con que pagaré todos los beneficios a Jehová para conmigo tiene que la persona el hombre interior tiene un corazón desesperado por pagar la gracia del señor amar al señor y ir para el señor después de recibir la salvación pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley no es una ley así literal sino es una fuerza esta cosa tiene una fuerza de caer la fuerza de la gravedad y por eso cae el reposavasos pero al igual dentro de nosotros tenemos el poder del espíritu santo y luego hay un poder una fuerza de la carne del cuerpo contra él es la ley del pecado contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros que se pelean continuamente que se revela la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros si el hombre interior no es no es fuerte al fin y al cabo te vas arrastrado de la carne del poder de la carne si atas la pierna con un pájaro y un ratón el pájaro le atará para volar en el aire y el ratón intentará arrastrarlo por ratón quien ganará quien ganará el que tiene fuerza verdad no si es un gorrión enfermo si tú si le atas en un ratón grande no será arrastrado por ese será arrastrado por ese ratón y será comido pero un pájaro que es poderoso como un águila no seguramente arrastre ese ratón hacia el cielo no pero aquí dice que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado de que está en mis miembros que mi alma está viendo que se está yendo arrastrado es decir como cautivo este hombre interior y se está sufriendo quiere decir esto más miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte y este sufrimiento está seguramente esta pelea después de recibir la salvación es una personalidad dual es algo extraño hay un corazón dentro de mí que trata de decir la palabra del señor pero hay otro corazón de mí que la odia y los dos luchan el hombre interior si es como un niño si somos débiles nos llevará cautivo el cuerpo la carne siendo arrastrado sin saberlo pecan porque se sienten atraídos por los deseos de la carne y los deseos de los pensamientos de la carne y luego más tarde sufren caen de un lado a otro y cuando crece un poco más un 50 y un 50% vive según el cuerpo y luego vive según el Espíritu Santo luego va y viene ¿cuánto tiempo va a durar eso? Es por eso que la ley del pecado y la muerte en este cuerpo atrae no quiere llevar cautiva al hombre interior dentro de mí y esta fuerza y este poder no puede ser superada por nuestra voluntad y nuestros esfuerzos no puede vencerse una persona a sí misma aunque lo intenten por mucho que lo intenten no puede sin la ayuda del Espíritu Santo no puede vamos a buscar un momento Romanos 8 1 2 porque es donde está la respuesta Romanos 8 1 y 2 esta palabra vamos a leer todos juntos ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte ahora la respuesta es ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús pero hay personas que malinterpretan esta declaración las personas que están en Cristo son personas salvas ¿verdad? aquellos que son salvos nunca serán juzgados nuevamente y la condenación es lo mismo que juicio pero por supuesto aquí las palabras en romanos 8 1 y 2 son diferentes ¿vale? nosotros somos salvos pero si el hombre interior es arrastrado por el hombre exterior y es guiado por la ley del pecado y la muerte entonces pecamos la desobediencia es un pecado y vivir de acuerdo a la carne es un pecado y eso es condenado será condenado por eso incluso si una persona salva peca eso es pecado y si pecas el señor lo condena eso Dios señala ese pecado y nuevamente si vive según la carne al fin y al cabo como dice la ley condenará esa persona porque está infringiendo la ley no eres juzgado pero el pecado es pecado entonces decir que no que no haya condenación significa que si la persona salva está dentro del señor no peca y no será condenado por el pecado como porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte la ley del espíritu de vida en jesucristo se está dentro de jesucristo la ley del espíritu de vida en jesucristo significa el poder del espíritu de vida la vida tiene poder el espíritu santo tiene poder es por eso que me libera de la ley del pecado y la muerte dentro de mí el no porque los deseos del espíritu santo están en contra de la carne tiene que golpear la carne porque me ha liberado de la ley del pecado y la muerte si explicamos la palabra de que estamos en cristo jesús más específicamente que no hay condenación para los que están en cristo jesús esta palabra es muy muy importante hay personas no que pero eso no significa que las personas que son salvas no serán juzgadas tiene un significado más profundo que eso no hay condenación para los que están en cristo jesús que no siguen la carne sino que caminan según el espíritu esto es el poder del espíritu de vida en cristo jesús hay una ley de gravedad pero los pájaros se levantan en contra de la gravedad así como un águila se eleva hacia el cielo el poder del espíritu santo libera y vence esta fuerza esta ley del pecado y la muerte incluso un pájaro que está volando caerá si disparas con la pistola porque se muere porque cuando la vida se acaba se cae existe la fuerza de la gravedad que cae pero no cae si la sostienes ¿verdad? entonces la ley del entonces la ley del espíritu que está dentro de mí la ley del espíritu de vida en mí ese poder debido a que es más grande que el poder del pecado y la muerte nos ha hecho libres ahora si si vive por el poder del señor puede vivir sin pecar yo recibí una llamada telefónica de un país extranjero hace un tiempo y un hermano me dijo el pastor este pastor enseña a amar la biblia dice es incorrecto decir que si una persona salva vive por el espíritu santo puede vivir casi no completamente pero casi sin pecado y está mal casi sin pecado pero está mal entonces debe de pecar si vivimos por el espíritu santo no podemos ser completamente como el señor pero podemos vivir sin pecar deberían de pecar es porque se está tratando de racionalizar a sí mismo jesús dijo sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto estás diciendo que irás al cielo y serás perfecto no te está pidiendo que seas perfecto como dios mientras estás en la tierra seréis pues santos porque yo soy santo pides el señor nos pide que seamos santos como él no por nuestra propia fuerza sino por el poder de la palabra de dios y espíritu santo si es eso lo que nosotros queremos y anhelamos miren la vida del apóstol pablo después de que recibió la salvación en la biblia está escrito algún pecado que cometió jesús me dijo que me iba a arrepentir mis pecados pero jesús es el único que puede decir eso aunque nosotros no podamos convertirnos no podamos convertirnos como jesús no en el antiguo testamento hay muchos ejemplos de jesús y jose y jose es el modelo más obvio de jesús no hay no hay ningún pecado en la vida de jose es modelo de cristo en segundo de pedro 3 11 12 como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de dios por lo cual o amados estando en espera de estas cosas procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz sin mancha e irreprensibles no como no pueden haber manchas e irreprensibles y van a seguir racionalizando con el pecado eso donde como puede ser tienes que encontrar lo que está mal no si en la biblia está escrito que no es correcto vas a seguir aún así diciendo y negándolo no si vivimos por el espíritu santo como dice la biblia me ha librado de la ley del pecado y de la muerte y andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne puede ganar al pecado por el poder de la palabra y el espíritu santo está mal algo de esto es esto es algo natural si no algo está mal entonces mejor dicho entonces donde está el poder del espíritu santo en Jesús dentro de Jesús seguimos en san juan 15 5 yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer en el interior tienes el poder de la palabra y el espíritu santo tienes el poder de la vida entonces da muchos frutos no es fruto del cuerpo sino fruto del espíritu santo decir que aquí está escrito que separados de mí nada podéis hacer significa que no puedes hacer nada sin el poder del señor y nada sin la vida del señor y ni el poder del espíritu santo serás echado fuera como pámpano y se secará como dice la palabra si yo le golpeo fuerte con un puntazo esto se puede romper pero esta fuerza está en el puño si estuviese en el puño debería de debería de debería de cortarse esa muñeca cuando cae pero dónde está la fuerza realmente dentro del cuerpo no está en las manos ni en los pies está dentro del cuerpo esa fuerza dónde está ese poder dentro de la iglesia que es la palabra en la iglesia que es el cuerpo del señor y hacemos la voluntad del señor que es la cabeza el poder del espíritu santo nos sostiene y nos usa cuando estamos dentro de ella nos permite hacer la voluntad de dios nos permite predicar el evangelio y eso es estar como pámpano sujeto a la vid y cuando estamos pegados al cuerpo entonces el poder aparece a través del cuerpo y cuando vemos en la historia de nuestra iglesia hay incluso evangelistas que dicen ya sé ya conozco la biblia tanto como sé y entonces se van a predicar por sí solos y algunas personas dicen que hablan bien inglés que es guapo y guapa y cuando evangeliza aparecen personas que son salvas y que escuchan alabanzas de que son buenas personas predicando entonces quieren hacerlo solo y cuando estás aquí en un grupo como se siente que no tiene mucho que ver pues esa persona se decide y dice voy a ser independiente y así al final se va como Lot dejó a Abraham como Dimas dejó a Pablo porque ama al mundo si vemos en Proverbios 18 1 su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio la enseñanza del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo son rechazados y sigue sus deseos quiere que su codicia sea glorificada para su propio beneficio y qué pasaría se saca rápida se seca rápidamente como una berenjena al fin y al cabo no al cien por cien no hay nadie que funcione bien eso incluso después de verlo algunas personas se van incluso pobre personas pobres personas personas estúpidas al fin y al cabo que han aprendido durante tanto tiempo al fin y al cabo porque separados de mí nada podéis hacer es dejar al Señor dejando la multitud donde el Espíritu Santo obra y se revela el poder del Espíritu Santo no es así ahora nosotros debemos de pegarnos a la multitud hasta el día de la venida del Señor aprender la palabra y obedecer y recibir la guía del Espíritu Santo hoy vamos a dar hasta aquí vamos a orar juntos Dios Padre que eres santo y misericordioso y que tú nos amas tú que nos salvaste y nos tomaste como hijos tuyos y ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros y a través de la palabra nos renuevas nos santificas y nos perfeccionas Señor y también esa gracia por permitirnos por vivir bajo tu gracia Señor te lo agradecemos nosotros somos muy débiles por lo que Señor te pedimos de que sostengas cada uno de nuestras debilidades y que con tu poder y con tu palabra Señor no nos desviemos a las cosas vanas de este mundo sino que podamos seguir tu santa voluntad Señor para que el hombre interior dentro nuestro pueda ser fuerte y que pueda ganar a todas las tentaciones del diablo y que todo esto se convierta en gran gloria para ti Señor te pedimos de que guie todas nuestras vidas hemos orado en el nombre de Jesucristo Amén 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 Amén